Nos seguimos aquí, nos seguimos aquí jefe, acá estamos con periodistas, con las chicas, ¿eh? ¡Va a doblar el jefe acá! Pase, pase. Nos sacaron la pionera, nos sacaron la pionera, nos sacaron la pionera, nos hicimos dejar. Robaron a una lina, robaron a una lina, robaron, robaron a una lina, robaron a una lina, robaron a una lina, nadie está libre, chicos. Bueno, yo la, estamos acá al lado de la plaza, plaza, esta es la rotonda, y le voy a despejarse el auto, tío. Ahí vamos a estar, en el cartelito, allá está Zapérez. En esta plaza del medio me parece donde están los pinos, nos vamos a quedar esperando, hasta las 9 y media, más o menos, hasta que decidamos salir a algún lado, ¿no? Es mucho tránsito, así que hay que tener mucho cuidado cuando uno viene para este lado. No sé ustedes cómo lo verán, yo lo que veo que es muy complicado, ¿no? Muy complicado el tránsito y ver cómo vamos a salir de aquí, y para dónde. Recuerdo que hay en la rotondita esta, juntarnos un rato en el pasto, y charlar, y charlar entre todos. Un rato, hubo mucho lío el tema del ruido, y la contaminación ambiental que tienen acá. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Están saliendo? Un abrazo.